Estamos bajando ahora de ver los dos lagos gemelos, mirar la tromba de agua que nos está cayendo, pero que no es agua, es granizo. Es granizo. Es increíble. Esto es válido, que puede estar cayendo desde una lluvia tropical a lo bestia, como de repente tener sol en cuestión de 5 minutos. Estoy convencido que de aquí a 5 minutos no llueve más. Apuesto por ello, espero hacerlo equivocado. Gracias.